¿Qué es el Foro Global de Hidrógeno? Realmente es un orgullo para nuestra ciudad ser sede de este Foro Global de Hidrógeno que es un evento superlativo a nivel mundial, no a nivel solamente regional o país. Nos parece que es algo superlativo porque es donde se discute el presente y el futuro de la actividad correspondiente a la generación de energía a partir del hidrógeno. Y no es casual, no es casual encontrarnos en Bariloche. Bariloche es la ciudad de la ciencia y la tecnología en nuestro país y yo creo que en nuestra región. Y nos enorgullece como ciudad de la ciencia y la tecnología que los grandes avances que tiene la tecnología se discutan en nuestra ciudad. Bariloche ha sido el puntapié inicial en la región y cuando hablo de región me refiero a Latinoamérica, ha sido el puntapié inicial de la energía nuclear, ha sido el puntapié inicial de los satélites. Tiene una larga tradición académica y tiene una larga tradición empresarial en la generación de tecnología. Y por eso es un orgullo poder recibirlos acá en un tema como el hidrógeno que también en Bariloche como innovador se viene hablando hace muchos años. No puedo dejar de mencionar que allá cuando yo era un simple estudiante, un profesor que seguramente va a estar presente en este foro, un profesor y director en ese momento de la carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro, nos apabullaba hablándonos de hidrógeno. Y en ese momento desarrollaba las matrices de cerámica para contener el hidrógeno en ambientes seguros, que es Juan Carlos Bolsic, a quien le quiero dar un pequeño homenaje como barilochense. No sé si Juan Carlos vino hoy o vendrá mañana, pero él siempre nos, allá está Juan Carlos, nos metió en la cabeza que el hidrógeno, y estoy hablando hace casi más de 30 años, que el hidrógeno era el combustible del futuro, que tenía problemas tecnológicos, que se fueron y se van resolviendo a partir del crecimiento de la tecnología. Así que, desde esa concepción de que es una ciudad innovadora, es una ciudad tecnológica, es una ciudad que ha sido germen de grandes proyectos de tecnología para el país y para el mundo, les doy la bienvenida. Gracias por estar acá, que sea lo mejor para todos ustedes. Gracias.